¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Frank Cuesta desmiente lo que ha dicho en los últimos días. Fijaros que esta entrevista que ha tenido con Javi Oliveira, Frank Cuesta, hace escasamente nueve días, ha tenido una repercusión en Yuji. Yuji ha respondido a Frank de algún modo, dando a entender que lleva con su chica solamente seis meses y Frank lo desmiente. Vamos a ver quién lleva razón. Yo ya os he demostrado por pantallazo que seis meses fue la primera foto que sube Yuji de su nueva novia. Pero claro, para tú subir una foto solo de ella, no en plan en grupal, nos estamos conociendo solo de ella, es porque realmente ya lleváis otros meses, tantos meses conociendo, os entiendo, ¿no? Y ya ahí la subió una foto de ella sola, de la novia sola a Facebook, con lo cual entiendo que ya llevarían algún tiempo conociéndose, ¿vale? Pero yo me creo la versión de Frank Cuesta que dice que su hija Sen se encontró con esta persona y vamos a ver exactamente qué es lo que dijo. Vamos a rememorar un poquito qué es lo que dijo porque es una parte del directo que no había visto y que he encontrado por ahí un extracto y me he dado cuenta y digo, ostras, pues esto no lo he comentado y es bastante interesante en alusión a que estos últimos días, bueno, ha estado dando a entender o ha estado diciendo Yuji en entrevistas por aquí y por allí que llevan conociéndose desde hace seis meses y es mentira, ¿no? Vamos a ver lo que dice Frank. Y digo, ostias, ¿cómo que no tengo dinero? Es que te han dado muchos gastos, no sé qué, no sé cuánto. De la casa, me dice. Digo, vamos a ver, se te acaba de pagar una reforma de 70.000 pavos de la casa. Ostras. ¿Eso es aparte de los 170.000? Aparte. Madre mía, o sea, 170.000 más 70.000 y encima le dice a los hijos como excusa, ahora vamos a ver lo que estábamos hablando de la novia, ¿no? Le dice, no, es que me tengo que salvaguardar mi futuro. ¿Perdona? ¿Y el nuestro? No, le diría a los hijos. ¿Y el nuestro? Porque es que eso iba a ser para nombre de los hijos, que es lo que hablasteis. ¿Y el nuestro? ¿Quién? Lo salvaguarda. Sea lamentable, ¿no? A mí, de repente me flipa que no haya dinero. Bueno, me pongo a mirar, no hay dinero. Bien. Y llega marzo. Llega marzo. Y en marzo, de repente, me manda un mensaje mi hija por la mañana y me dice, papá, hay un tío en calzoncillos caminando por la casa. Atentos, ¿vale? Os explico y diréis, bueno, en calzoncillo, ¿por qué? Si es una chica, ¿vale? Bueno, yo no sé si es un chico o una chica. Si se ha operado algo, yo la he visto en Facebook, ¿vale? Y ella, Chris Korn, que es como se llama, va sin camiseta. Normalmente en la piscina, he visto un vídeo en una piscina y va sin camiseta, ¿vale? Y tiene como operado los pechos para que parezca un hombre, ¿vale? Yo soy muy respetuoso con eso. Cada uno que se sienta como quiera. Yo no sé si decirle novio o novia. Yo soy muy respetuoso con eso. Yo la trato como ella se sienta. Como yo no sé si ella se siente hombre o mujer, a veces le digo novio, a veces le digo novia, porque es lo que he leído, ¿vale? Básicamente por eso. Esto lo quiero dejar claro. Aparcando este tema a un lado, ¿vale? Que yo a mí estos extremismos, de verdad, yo soy respetuoso y listo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que dice aquí, Fran. ¿Qué hago? Me cojo el coche, yo llamando a Yuyi, nadie contesta, me cojo el coche, me voy para allá y es cuando yo veo a... A lo que voy, Iván Carlson, si yo, porque es lo que os digo. No se siente como, me imagino, como un hombre y él va sin camiseta y parece un hombre. Es que parece un hombre. A esto, ya no se sabe si es hombre o mujer, porque uno dice que es hombre y la otra dice que es mujer. No sé lo que es. Bueno, a ver, entrevistas ya han fluido. Será definida de femenino y ya están femeninos. Un día será hombre y otro día será mujer, me da igual. Eso es marzo, ¿de acuerdo? Yo tengo la foto y el vídeo donde Zen me lo manda y me dice, papá, ¿qué hago? ¿Vale? Ella tiene 13 años ahí. Ojito, ¿eh? Con 13 años y no tiene miramiento en decir, oye, que no me vea con mi nueva pareja, independientemente de que sea hombre o mujer, me da igual. Pero que diga, ostras, todavía no me he separado formalmente. Se supone que estoy con el padre, aunque ellos saben que ya no estamos bien, que ya no estamos juntos, pero bueno, que no convivimos, que tal, que cual. Pero bueno, traerme aquí una pareja, estando mi hija, cuando mi hija no está aquí todos los días, hay veces que está con el padre, me puedo coger otro día para que se venga mi pareja, ¿no? Bueno, dicen en la entrevista que empezaron a salir en 2024, en marzo, ¿verdad? ¿Tú has visto la fiesta de la fiesta? Eso es lo que os estaba diciendo, la primera foto realmente de Facebook, su vida, de ella sola, de Chris Korn al Facebook de Yuji, es de marzo de 2024. Claro, tonta no es, ahí ya la quiere empezar a dejar ver una vez que en diciembre ya habían dejado la relación y qué casualidad, ¿no? Que poquito después ya empieza a salir, ¿no? La ha conocido de una forma express, ¿no? Parece ser, cuando es mentira, cuando realmente ni siquiera era oficial. Que es verdad que llevaban 12 años sin estar juntos realmente, de forma pública, pero hombre, que ha estado feo, ¿no? Fiesta de aniversario del primer año. Al menos para los hijos. Bueno, tú lo has visto. Sí, en abril, está en su Instagram. Fiesta de primer año de aniversario. Con lo cual, la propia Yuji comete el error de decir que es un aniversario con el que lleva con ella. Con lo cual, entre comillas, le habría sido infiel, ¿vale? Llamémoslo así. Pues entonces. ¿Por qué crees que mienten en ese dato? ¿Y qué es lo que pasa que es muy inteligente? ¿Eh? ¿Qué teoría tienes tú de por qué miente en ese dato? ¿Por qué miente en la prensa de moda? Porque yo ahí le corto definitivamente todo. Y le pago 2.500 euros, que es una bestialidad de dinero. ¿A partir de aniversario? A partir que yo veo al maromo. Maroma, marome. Vale. Es su casa, ella puede hacer lo que quiera. Yo lo entiendo, me parece muy bien. Pero digo, vamos a ver, si tú te pones a vivir con alguien que dice que es un hombre, y yo veo que no hay dinero ya ahorrado, que te pague la fiesta tu nueva pareja. Total. Aparte se lo digo así. Digo, oye, yo entiendo que te he estado dando dinero, pero ahora voy a empezar yo a ahorrar el dinero para los niños y para la familia. Que al final te digo, de ese dinero que ahorro, seguramente en el futuro será para pagar un centro de rehabilitación cuando la encuentre otra vez tirada por ahí. También te lo digo. Porque no deja de ser su mujer y yo, bueno, la madre de sus hijos quería decir. Y al final yo sé que Fran, si le hiciera falta, la volvería a meter si ella se lo pidiera y le pagaría una rehabilitación. Estoy completamente seguro. Esa es la putada de tener un familiar con este puto problema. Porque sí, hoy está muy bien, hoy, hoy no, lo tengo controlado, lo tengo controlado. Claro. Y mi hijo no vuelve a España porque las últimas Navidades hubo otra historia de estas y no quiere volver. Y se ha pasado todo el verano sin volver a Tailandia porque no quiere volver. ¿Puedo decir qué es lo que tenemos? Que lo publicaré mañana seguramente. Sí, tienes que Zorro le estaban diciendo que si podía entrar en este programa al otro. Le contactaron por Instagram y Zorro está muy cabreado y Zorro está muy dolido. Y yo le dije, ¿quieres grabar algo? Y lo grabaste tú. Pero es que no es comprensible lo que ha hecho la madre. Tú dices, bueno, vale, yo puedo... Son jóvenes, pero tontos no son. Puedo entender que, venga, lo típico de la separación, padre y la madre, pues bueno, ya tienen sus piques, sus cosas. Pero es que, tío, estás pensando más en ti que en mí, que soy tu hijo. Eso es una decepción, una aguantar sin mano que se han llevado los hijos. Tú, por si acaso. Tenemos las declaraciones de Zorro, ¿vale? Mañana lo veremos y... Y no lo has puesto porque yo no creía que iba a escalar. Yo le mandé un mensaje hace dos días y le dije, para esto, digo, páralo, déjate de hablar con absolutamente nadie y yo dejo de hablar. Yo sigo pidiendo dinero para pagarte, pero yo no digo una puta palabra. La respuesta fue un no. Un acuerdo muy sencillito por parte de Fran. Tú te callas, yo me callo, te pago tu dinero, aquí no ha pasado nada, lo pones a nombre de nuestros hijos. Ojo, te voy a regalar 225.000 euros más 70.000 de la reforma que te hicieron, más 170.000 que te di a cambio de quedarme con lo que yo llevo luchando muchos años. Y que por creer que eran mis mujeres de por vida, pues bueno, confío en ti, lo pongo a tu nombre porque no se puede poner al mío. Pero, en teoría, se iba a poner a nombre de los hijos y al final tiene que pagar de nuevo por algo que ya él había luchado durante muchos años, ¿no? En fin, lamentable. ¿Por qué? Porque ya no le ha ofrecido lo de España, obviamente, y se lo estará pensando y se cogerá un avión. A ver, yo lo de España, yo lo doy por hecho, ¿eh? O sea, no... La fuente que me la ha dicho, que se lo están ofreciendo, es muy fiable y es así. Se lo están ofreciendo. Y ese programa paga. Te digo yo que si le van a dar un dinero, ella va a ir. Sí, esos son 100.000. De 100.000 a 150.000 es lo que viene pagando de viernes, dependiendo de si es muy top o no. Hablando de top, es de 100.000 a 150.000. Si no es top, pues, y tienen un fin de semana un poco flojo, pues bueno, pagan, según el caché, 20.000, 30.000, 50.000, 80.000. Pero de 100.000 a 150.000 es lo máximo que se ha pagado allí. Flipante. Mira, mira lo que se está llevando. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en el cual dices, no puedo más. Ya está. Que salga toda la mierda. Total. Que yo puedo ser muchas cosas. Yo puedo ser, pues eso, un mentiroso. Ella decía que era un mentiroso. Sí, soy un mentiroso. Cuando tú vives con un alcohólico, con un drogadicto, tienes que ser un mentiroso. Pero eso fueron mentiras piadosas para proteger a los hijos, que no se cachó en de arandello, para proteger tu privacidad, tu mujer. Pero esas mentiras se entienden. Otra cosa es que tú, yo qué sé, mientas sobre otra cosa que es absurda. Pero, hombre, por proteger de la intimidad, yo esas mentiras sí las entiendo, ¿no? Y yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Por muchas razones. Porque tienes que proteger continuamente. Continuamente. Y he tenido la suerte de que, con esa protección, y con que ahora me llame todo el mundo mentiroso, hijo de puta, lo que quieras, mis hijos han salido educados. Mis hijos han salido con valores. Total. Y mis hijos ya van ganando su dinero poco a poco. Se ha visto, se ha visto como son independientes, como trabajan, como tienen convicciones de todo tipo, muy respetuosos, muy coherentes. Y van tirando para adelante. Todo eso, para mí me vale. Al final del día, cuando yo cierro esto, da igual. Da igual. Y yo he hecho una petición de que vamos a hacer directos y tal y cual, y hemos sacado 120.000 euros. 120.000 euros. ¿Qué van a ir para ella? Que se lo fume, que se lo beba, que se lo snice o que se lo gaste en Bali. Me da igual. Yo lo que quiero es que, por lo menos, esta tierra quede a nombre de mis hijos. Ya está. Y lo vamos a dejar por aquí. Es lo único que quería. En fin. Bueno, ha contado aquí, Frank, un poquito cómo fue la película con la novia o el novio, que se lo encontró su hija con 13 años, hace un año. Con lo cual, desmiente eso de que lleve medio año con ella, ni nada por el estilo, ¿no? En fin, mi gente, seguiré pendiente de esta entrevista, porque es verdad que es muy larga y no la había visto completa. Creo que reaccioné a un trozo porque me encontré por ahí y tal. Pero bueno, seguiré mirando y sobre todo también la última hora, si hay algún tipo de novedad, sabéis que hay un secarral nuevo, que ya está pendiente para comprarlo. Y bueno, poquito a poco ya va funcionando, ya está más animado Frank Huerta. Y bueno, esperemos que todo siga así. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo.